¡Canta Ambrosio López Aguiar para las bellas con un gallo! Sale de mi pueblo diciendo al mar Sale de mi pueblo diciendo al mar Pasando cuadros de bachos me voy a llorar Recorrande con hombres de yaguanoqueñas Me lloro con que miro se bañó la copa Y con más amargo para acorralar A ver si de esa manera puedo remediarlo Es que no lo ves que tengo dentro de mi pecho Baila, baila, sabino Ruiz Hiscano Con mi Chávez Opaña Baila, ocrocina, donarte mes ojo Baila, ocrocina, donarte mes ojo No puedo olvidarte de tu hermosura De tus lindos labios color lona rosa Ay, suerte, suerte, donde me llevas Por el camino, por el camino demandable Ay, suerte, suerte, donde me llevas Por el camino, por el camino demandable ¡Vamos! Por Chiquián, Guanzalá, Cualienta, La Unión y Palla Hacía algo por Torrampo, por Díaz Y por Cajatán, Pacholito ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!